También de cómo el Hospital Metropolitano de Santiago, la Fundación HOMS, para la solidaridad y la misión de filantrópica cardíaca, Here to Heart, realizarán la novena jornada para pacientes de cirugía cardiovascular en favor de pacientes de escasos recursos. En esta misión se intervendrán quirúrgicamente 13 pacientes que han sido seleccionados por el Hospital Cabral Ibaez y analizados por la Fundación HOMS, donde participarán 15 profesionales extranjeros junto con otros especialistas. En la actualidad son 96 pacientes los intervenidos, por lo que ya entrados estos 13 se da una oportunidad importante de acceso a cirugías de alto costo.